Especialización en alimentación de bovinos es la propuesta de la escuela de graduados de la Facultad de Agronomía de la UNC que busca profundizar conocimientos relacionados a la alimentación de bovinos y su impacto en las empresas ganaderas. Este es el informe. Como todos los principios de año en marzo, abril, el inicio de todas las carreras, las carreras de posgrado que son para los profesionales de las ciencias agropecuarias y por supuesto ya las inscripciones están abiertas para la cohorte 2024 de la Especialización en Alimentación de Bovinos. Un poco tratamos de adaptarla porque nuestros estudiantes del posgrado son profesionales que trabajan, entonces uno tiene que esta formación profesional de nivel superior adecuarla a los horarios que ellos pueden cursarlos y a las modalidades y en ese sentido podemos decir que toda la modalidad o casi el cien por cien de la carrera, salvo algunos encuentros que no son digamos obligatorios, que son presenciales como por ejemplo una actividad que tengo acá en el campo y compartir un choripán, pero son de modalidad remota, distancia, en forma sincrónica. O tiene características particulares, diríamos así, en cuanto a focalizar toda la formación que se requiere para manejar adecuadamente la alimentación de bovinos para distintos sistemas de producción, por supuesto, tanto de producción de carne como producción de leche, donde la alimentación es uno de los factores determinantes de los resultados productivos y económicos, o sea, que focalizar en los conceptos y en el manejo de la alimentación es permitirle a los profesionales que están involucrados en estas actividades poder planificar, poder gestionar todos los procesos que hacen a la alimentación para obtener los mejores resultados en las empresas ganaderas. Nos hemos ayornado, digamos, a la virtualidad, con lo cual hay encuentros presenciales sincrónicos, o sea, que cada 15 días, normalmente los jueves y viernes, hay encuentros de las partes teóricas y una parte de las partes teóricas y prácticas con todo el grupo de alumnos que normalmente es de todo el país, inclusive de países, digamos, extranjeros. Mira, hemos hecho un análisis luego de 20 años de carrera y queremos incorporar novedades como son algunos temas específicos que atañen a la alimentación de bovinos, por ejemplo, el uso de aditivos en la alimentación, específicamente algunas prácticas que tienden a ser más eficientes en los procesos a nivel metabólico. Entonces, darle un énfasis mucho más a la profundización en aspectos de la alimentación. Recordemos que la alimentación en cualquier sistema de producción bovino representa aproximadamente el 70% de los costos operativos, además es la responsable del nivel de producción, implica capital porque el capital campo está para producir pasto. Quiere decir que la alimentación es el eje central de los sistemas productivos ganaderos. Por eso hicimos esta especialización y la idea es profundizar en todos aquellos aspectos nuevos que están apareciendo por el lado de los bioinsumos, por herramientas tecnológicas aplicadas a la alimentación que tienden a ser un uso más eficiente de los recursos alimenticios. Tienen que entrar a la página de la facultad, ahí buscan la parte de posgrado, cliquean ahí encima y bueno, está toda la información sobre todas las carreras y están los contactos. Hay un teléfono de WhatsApp que pueden enviar un mensaje o pueden hacerlo vía mail y ahí consultan toda la información que necesitan para inscribirse.